¡Viva! 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 Y sé que cuando te digo que te voy a hacer esto, ya sea tarde. Un poco me lo intentaste explicar, no entiendo. Creo que lo entendí. Pero hay algo que me interesa. Será un punto de claridad, una canción final, un poco de suave, café caliente, un abrazo entre dos juntos. Puede ser todo eso, pero también es aprender a vivir feliz en una incomodidad más interesante. Esa que nos paraliza. que no podemos entender el tiempo y algo más. Será el silencio y volver a encontrar la verdad. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!